Hey que tal, imagínate que vas conduciendo tu automóvil muy tranquilamente, cuando de repente se te mete un carro sin direccional y sin avisarte, y en el peor de los casos esta persona va a decir que fue tu culpa, pues bueno podría pasarnos a cualquiera de nosotros, bienvenidos a un nuevo video aquí con el compa Jaime, pues en esta ocasión les queremos hacer lo que viene siendo un unboxing, una prueba también, una demostración de una cámara de seguridad, especialmente por ahí para los compitas que pues tienen que manejar mucho de su casa al trabajo, lo que se llama aquí en Estados Unidos un commute, entonces como ustedes saben pues personas que manejan mucho están más expuestas y pueden ocurrir accidentes, entonces es bueno traer una cámara de seguridad que grabe todo, en este caso se trata de una cámara que graba hacia afuera, adentro y también hacia atrás, entonces tres canales, tres cámaras en uno, entonces pues vamos a descubrir que tiene de bueno y que no tan bueno, vamos a echarle un vistazo como nos llego, ánimo pues, ok mis amigos, pues vamos a echarle un vistazo, aquí la tenemos, vamos a comenzar con destaparla, de entrada mis amigos, la caja está súper chida, parece la del nuevo iPhone, ¿verdad? sí, sí, sólida, vamos a ver, parece una caja de sorpresa, era caja tras caja, ok, a ver que tenemos aquí, lo primerito que tenemos aquí, su manual, sus instrucciones y todo, miren, en esta de aquí que tenemos, o por cierto, la de enfrente graba porque, súper digital, y esta también, esta graba 1080, ok, es lo que me gusta a mi el 1080 que es Full, Full HD, botón es súper fácil, encendido, play, la quieres con micrófono, sin micrófono, vamos a ver, vamos a ver que hay, aquí está el cableado, mira, todo el cableado, son más o menos, que serán unos, me parece que son unos 7 pies, 8 pies, mira, oh, esta es la camarita de atrás, mira, sí, mira, está curiosita, la verdad, la verdad, el material se siente bastante, pues, de calidad, ¿verdad? no se siente algo así que, está hasta pesadita, mira, ah, súper fácil, este va aquí, y este no va a ser aquí, mira, ok, esto va a ser la conexión, miren, sí, un USB aquí, sí, un USB aquí, mira, para tu iPhone o tu Samsung, aquí está, y, ¿qué más hay aquí? es lo último que viene aquí, ok, el montaje, miren, ahí está, y este, oh, el cable USB, y aparte de esto, pues, tienen accesorios extras, como esto, miren, esto ya es opcional, como en este caso, este es un tipo de conexión, miren, es de la misma marca, se llama Dantro, lo bueno de esto, es de que lo puedes conectar directamente a tu caja de fusibles, porque, pues, digamos que la cámara la quiere solamente para que te cuide tu carro, te vigile en la noche, ya ven que no falta la envidia, nunca duerme, entonces, digamos que algún maloso por ahí te quiere, está planeando rayarte tu carro, porque ha sucedido, hace que unos 20 años, cuando tenía un camaro, en ese tiempo, pues, estaba yo, chavalo, y traía mi sonidazo bien al tiro, como que a gente no le agradaba eso, entonces, una vez sonó mi alarma, como por ahí, como las 6 de la tarde, y escuché ruidos, me asomé, y como que, ya cuando salí, ya el carro estaba destrozado, como que llegaron, y le dieron con un bate a todo, entonces, si yo en ese momento hubiera tenido una cámara como esta, te imaginas, cuando menos, para hacer un reporte, y tener algo, dar una prueba ahí, ¿eh, da?, si, pero bueno, entonces, imagínate, ahorita les muestro como conectarlo en la caja de fusibles, y lo chido de esto, es de que, este es un tipo de amplificador, la corriente que agarra de tu batería, aquí la va, como digamos, multiplicar, entonces, de esa manera, no te descargan la batería, va a estar hasta una semana en la cámara, prendiendo y apagando, y tu batería no se va a morir, entonces, lo chido de la cámara también, que va a grabar solamente cuando detecte movimiento, o sea, no va a estar grabando como loca, todo el día, y en todo caso, se puede activar para que esté grabando, digamos, para eso entonces, se va a ocupar una tarjeta de estas, mira, las encuentran en su tienda locada ahí, de electrónicos y todo eso, pero esta es de la misma marca también, mira, entonces, vamos a hacer la instalación, cualquier detalle ahí, vamos a ir explicándolo también, durante la instalación, por si acaso se nos pasó algo así, entonces, mis gallos, muchísimas gracias a los que votaron por ahí, donde querían la instalación, la verdad es que ganó la dura, pero pues esa pick-up es una troquita chiquita, realmente no la manejamos mucho, la que traemos siempre al tiro es esta, para ir al camping y todo eso, a veces manejamos largos caminos, entonces, es bueno estar preparado, tener lista la cámara para grabar, para cualquier cosa que se presente por ahí, entonces, vamos a hacer la instalación en esta, pero muchísimas gracias, de todos modos, a los que votaron, gracias, pues les aprecia ahí su voto, y la vamos a instalar en la poderosísima paloma, y esto lo metemos aquí, porque mucha gente lo deja así el cablezote, entonces, obviamente se va a mirar ahí, de plano, tienes ahí una cámara de seguridad, y si de esta manera va a estar un poco discreta ahí, miren, el cableado se llama, Dashcam Hardwire Kit, aquí también nos dice donde podemos agarrar la corriente, miren, el Power Window, Fuel Pump de la pompa de la gasolina, alternador, entonces vamos a buscar, el que tenga la corriente continua, se ocupa uno de estos, miren, para rápido, vamos a ocupar lo que es el manual del vehículo, en este caso, aquí lo tenemos, y nuestra caja de fusibles se encuentra en el lado del pasajero, en la parte de abajo, miren, en este caso ya estuvimos revisando todos estos, y encontramos corriente continua en este fusible 15, miren, que viene siendo, es este, miren, así los vamos a ir viendo, miren, 1, 23, así nos vamos, el 1 es este de hasta arriba, y así nos vamos hasta abajo, hasta llegar aquí, miren, esta cajita de aquí es el 31, y nos vamos al 31, aquí está, miren, es un pedal, pedal para ajustar el pedal, muchas trocas lo traen, esta no lo trae, allí, y le ponemos tierra, miren, en el kit que nos mandan, nos mandan tres diferentes tipos, miren, porque como ustedes saben, cada carro trae fusibles de los grandes, o de los chiquitos, este mismo fusible se pone aquí, para que siga sirviendo, bueno, en este caso no se ocupa realmente, porque esa función, no la tiene esta camioneta, pero de todos modos, le vamos a montar su fusible aquí, y como les digo, no se preocupen, de que se vaya a descargar la pila, porque esto puede durar hasta una semana, prendiendo y apagando, y este cable, pues no más que corre por arriba, y lo conectamos ahí arriba, lo encontramos con la cámara, hacemos nuestra prueba, final, ahí está, ahí tenemos ya, todo listo, entonces, aquí estoy poniendo ya la de atrás, estoy limpiando con un poco de alcohol, en este caso, me voy a llevar el cable, todo por aquí, así, todo, todo, hasta allá, hasta que llegue hasta enfrente, ok mis amigos, pues echenle un vistazo, miren, ahí quedó instaladita, y como ven, la subí un poquito más, hacia arriba en el espejo, para que de esa manera, no se note de plano, que está ahí la cámara, pues vamos a echarle una vuelta, a ver cómo graba en las calles, ok mis compitas, entonces, pues aquí vamos grabando, otra de las cosas, que me gustaría agregar, es que, el precio de esta cámara, está alrededor de los 250 dólares, por ahí muchos van a decir, oh es mucho, pero créanme, que nos hemos gastado mucho más, en otras cosas, y esto la verdad, creo que es una buena inversión, simplemente, porque vamos a estar más seguros, al momento de conducir, les cuento por ahí, una historia rápida, miren, hace aproximadamente, dos o tres meses, un muchacho del trabajo, llegó con su carro chocado, y yo le pregunté, que había pasado, pues estaba muy doblado el fender, y le faltaba un pedazo al bumper, a la defensa de frente, entonces dice, que iba en la mañana, un día normal, hacía su trabajo, y un chinito, se llevó la luz en rojo, y le alcanzó a pegar, y se llevó el carro, entonces cuando llegó la policía, y sacaron conclusiones, el oficial dijo, que cada uno tenía que llamar, a su aseguranza, y hacer su reporte, y arreglar su carro, por su cuenta, y pagar su deductible, debido a que no había, forma de comprobar, quien había tenido la culpa, quien se había llevado la luz, aquí en la mayoría de calles, calles principales, tienen cámaras, de seguridad, las calles, y muchas no tienen nada, entonces, y esas cámaras, simplemente se utilizan, en caso de, que haya algún muerto, o alguna balacera, o algo, algo que realmente valga la pena, ir a chequear esas cámaras, de otra manera, un accidente sencillo, no van a ir a mirar, entonces no hay como tener, su propia cámara, y así como en este caso, miren a este muchacho, le tocó arreglar su carro, y pagar su deductible, de 500 dólares, entonces si haya traído, una cámara como esta, pues se hubiera ahorrado, ese dinero, sellé, y así como en este caso, ok mis amigos aquí la tenemos en modo automático miren, entonces en la noche vamos a apagar las luces para ver que pasa ahora apágale mejor oh miren ahí está, se puso en modo automático solito se cambió verdad, mira listo mis queridos amigos pues ahí quedamos con este video espero que les haya servido o que les pueda servir en caso de que decidan comprar una cámara de estas les dejo un enlace en la descripción del video para que de esa manera la ordenen obviamente si ustedes la ordenan aquí de este link, pues a mi me dan una comisión ahí, que sirve para ayudarnos para seguir produciendo contenido de esa manera pues apoyan también al canal los productos que vamos a review aquí está instaladita miren si la de atrás pues no se digan ahí está, ahí estamos pues entonces nos vemos hasta una próxima oportunidad saludos 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 saludos